Música Debajo mi pie serpiente no hay na', perdí mi corazón con esa rata Cayéndome en las aeras como bandas, harán hasta que venga mi puerta al karma Muy bonita esta mi negra bamba, con los dientes afilados que mira y ta chanta Voy rajándome la pie hasta que no que carne, su mira esta poseía tiene gana Y sangre quítame la vida bandera, sangre fría en mis venas Letras que se escriban en cuevas, gente que parece en la escuela Pinto de negro mi bandera, no existe hijo puta que pueda Como el fruto que me dio Eva, dame to' la luz a su cena Escucho voces por esa muralla de China, apago luces por la calle o a la esquina Sabes que te quiero Verónica Fui dándome tumba hasta lo más profundo donde no había hueso Donde lo más tierno se guarda en un cofre y se lo lleva al viento Sabes que no siento, sabe más en el tiempo mi cora está muerto Solo que a mi texto mi futuro honesto heredarán mi puesto Hasta que me muera no paro, sigo hasta que duela el disparo Si no escribo esto me muero, cargo mi bolígrafo y fuego Si recordarán a su abuelo Sé que a veces duele pero bueno, somos la generación del caos verdadero Espero que algún día tenga freno y si no, que esta mierda no pare Tú vemos las calles, miras salvajes como en safari Mi cora, mi cari, buscando a mi media naranja dentro del party Galosina y marimari, gasolina y zombie en la rave, caramelo y jarabe Sabes que te quiero Pantera, que por ti si canto sirena Duele pero queba, rompo a mis cadenas, tigre de bengala, mi jauría está crema Fui dándome tumba hasta lo más profundo donde no había hueso Donde es lo más tierno, se guarda en un cofre y se lo lleva al viento Sabes que no siento, sabe más en el tiempo, mi cora está muerto Solo que a mi texto, mi futuro, a mi esto heredarán mi puesto Lágrimas, cocodrilo, con brillo, viades a mi nombre encima como ladrillo De abajo arriba, sin pensarlo a ti, no mira palestino, viste valentino Suave, froto lámpara al adino, lo cuento con una mano Solo olvido que mi hermano, no vayan pa'l otro lado Fichado, fichado, me tiene fichado, ahí estoy Con un ojo mirando pa' donde voy, otro mirando de donde vengo Nunca se me olvida quién soy, así te entretengo Hoy estoy aquí, mañana buscame Hoy muro por ti, mañana tú sabes Puede que esté muerto, puede que grave Puede que mi vida se vaya al gare Fui dándome tumba hasta lo más profundo donde no había hueso Donde es lo más tierno, se guarda en un cofre y se lo lleva al viento Sabes que no siento, sabe más en el tiempo, mi cora está muerto Solo que a mi texto, a mi futuro, a mi esto heredará mi puesto ¡Hurra! 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 ¡Hurra!